Desde luego es muy importante para la memoria de alguien muy relevante como el doctor Rodolfo Stabenhagen. Está prevista una ceremonia para entregar la medalla postmortem, la medalla del Premio Nacional de Derechos Humanos 2016 a este sociólogo, antropólogo, gran defensor de los derechos indígenas, gran estudioso de la materia, el doctor Rodolfo Stabenhagen que falleció el pasado 5 de noviembre a los 84 años de edad y que dedicó buena parte de su vida desde luego en el Colegio de México, en la UNAM y en otras instituciones. Sergio, un comentario, una reflexión en torno a don Rodolfo Stabenhagen y este reconocimiento postmortem. Mira, podría hablar ahora sobre Rodolfo y el papel que jugó en la promoción y defensa de los derechos humanos en México o de la importancia que tuvo en mi vida el Colegio de México en la defensa de derechos humanos. Creo que puedo decir que fue un hombre con un firme compromiso que manifestaba con una sonrisa, lo cual lo hacía ser difícilmente rebatido. Tenía claridad intelectual, firmeza ética y una enorme capacidad para comunicar sus ideas y defenderlas. Con una sonrisa que desarmaba hasta sus peores enemigos. Ignoro si los tuvo, seguramente sí, todos los tenemos, pero en su caso se le recuerda por esa sonrisa y por esa firmeza. Lo vamos a extrañar, pero me parece que tuvo una vida plena que hizo mucho bien y es una pena que se haya ido, pero en fin, así es la biología y da gusto poder recordar de esta manera a alguien de esa estatura. De esa estatura, Denise, ¿qué dices? Para cerrar. Me parece que lo mejor que se puede decir de Rodolfo Stagenhagen, lo mejor a lo que puede aspirar cualquiera que transita por este mundo, es haber dejado una buena huella y deja tras de sí una buena huella. Y la mejor manera de honrarlo en esta coyuntura tan crítica para el país es insistir en que cualquier propuesta que involucre al ejército en la guerra contra el narcotráfico debe retomar las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México e ir orientada a que el ejército regrese de forma paulatina y responsable a los cuarteles. La mejor manera de rendirle tributo a Rodolfo Stagenhagen en este momento es luchando por aquello en lo cual creyó que eran los derechos humanos de los mexicanos. Lorenzo Meyer, para cerrar este encuentro a la memoria de don Rodolfo Stagenhagen, ¿cómo te despides? Me despido diciendo que la medalla está bien ganada, pero algo más importante, Carmen, Rodolfo no nació en México, él se adaptó y adoptó a México como su país, pero fíjate que durante un tiempo una cláusula no nada más del Colegio de México, sino de muchas otras instituciones, ponía como requisito para dirigirlas y el Colegio de México debió ser dirigido por Rodolfo Stagenhagen, que es uno, en su momento era realmente el científico social más importante que teníamos allí. No pudo serlo porque no había nacido en México. Esto nos debe de dejar claro que un montón de gente nacida en México no tiene ningún compromiso con ese país y que su memoria puede ser maldecida por los mexicanos y que el hecho de haber nacido fuera, de haber nacido en Europa, pero con una carrera, una dedicación en torno a México muchísimo mejor que millones de otros, entonces ya deberíamos de haber dejado atrás, y Rodolfo es un ejemplo de que deberíamos de haber dejado atrás, y lo que perdimos por no haber dejado atrás esta forma tan tonta de nacionalismo rupestre y epidérmico de impedir a alguien porque nació fuera no ser el responsable de estructuras e instituciones dentro de México cuando por su conducta, por su ética, debería de haberlo sido. Entonces, quizá yo me despido con una disculpa hacia la memoria de Rodolfo porque era uno de los nuestros y debió de haber tenido no nada más el reconocimiento de Naciones Unidas donde le dieron el lugar que merecía, sino nosotros debimos de haberselo dado. Totalmente de acuerdo, Lorenzo. Fue en su momento relator especial de la ONU en los derechos humanos para los indígenas y muchísimas otras cosas recordamos con enorme cariño, respeto y admiración a don Rodolfo Stabenkagen. Y bueno, pues con esto nos despedimos, Lorenzo, Sergio, Deniz. A los tres, gracias por estar aquí en este portal, por seguir analizando, discutiendo los grandes temas de México y a nivel internacional. Invitamos, por cierto, a ustedes y a quienes siguen este portal de noticias a ver un video que precisamente hicimos a la memoria de don Rodolfo Stabenkagen. Así que si ingresan a nuestro sitio, podrán ver esta mesa, este encuentro con Deniz, Lorenzo y Sergio y también podrán encontrar, entre otras muchas cosas, este video a la memoria del doctor Stabenkagen. Gracias a los tres y a ustedes que nos permitieron estar con ustedes en esta ocasión. Pásenla bien y hasta la próxima.